Acuden organizaciones sociales al llamado de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación luego del anuncio del Gobernador del Estado sobre la desaparición del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca. Miguel Cruz Moreno, integrante del Consejo Indígena Popular de Oaxaca, Ricardo Flores Magón, detalló que se mantienen alertas para respaldar las acciones que tome la Sección 22 durante su plenaria y Asamblea Estatal, que se desarrollan en el transcurso de este día. Más bien estamos convocando como organizaciones sociales del Frente Único de Lucha hacia la Reconstrucción de la Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, vamos a esperar que lleguen más compañeros para ir valorando cuál es la acción que vamos a hacer en esta construcción de la unidad del movimiento social en Oaxaca, ante esta agresión del Estado Federal. Lo que determine vamos a estar acompañando todo el proceso que tenga la Sección 22. Reunidos a las afueras del edificio sindical de la Gremial en Armenta y López del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca de Juárez, Cruz Moreno calificó como un golpe al movimiento magisterial el anuncio realizado por el mandatario estatal en compañía del titular de la CEP, Emilio Chuaifet, así como una actitud fascista y autoritaria del gobierno federal. Lo que se ve es que es un golpe al movimiento, pero también es una actitud fascista y autoritaria del gobierno de Enrique Peña Nieto, porque no entabla el diálogo con la Sección 22, no establece las mesas que muchas veces le ha pedido para retomar el diálogo y darle una salida correspondiente para la defensa de los derechos de los trabajadores. Entonces, nos parece que es una actitud totalitaria y fascista del gobierno de Enrique Peña Nieto, con la complicidad del gobierno de Gavino Cue, que está supeditado a los intereses de Enrique Peña Nieto. Con imágenes de Mónica Martínez, para MVM Televisión, Celestino Chacón.